tenemos que ver en algún momento porque quienes tienen hijos y quienes tienen esposa que la tienen mucho tienen esposo y que lo quieren mucho pues yo creo que yo creo que yo creo que todos debemos de pensar en que en un momento determinado pues el seguro de vida por eso seguro de vida para manejar que estemos vivos no para que estemos muertos aunque realmente solamente lo pagan cuando uno se muere dicen pues aquí en este caso hay dos cosas aquí este seguro básicamente está protegiendo la vida de la persona pero también le está dando un ahorro porque porque si llega con vida al quinto año al final del quinto año les recuerdo que les van a devolver lo que hayan pagado entonces pues realmente sirvió de un ahorro y como una prevención ahora si llegamos aquí al final del quinto año nos devuelven el dinero pues nosotros podemos retomar otro otro paquete otros cinco años más y ahora con una suma asegurada más grande verdad yo creo que eso es bueno porque estamos estamos teniendo la cuestión de proteger a nuestra familia a los que más queremos y también estamos haciendo este caso de que se olvidamos que tengamos un ahorro que a lo mejor a los cinco años nos cae muy bien vamos a decir dices hay qué bueno que hice esto porque ahora lo voy a usar para esto para lo este seguro yo no lo yo no no se los presentaré jamás en pesos hay en pesos pero no lo presentó en pesos por la cuestión de las devaluaciones que ya traemos este seguro siempre lo presento en dólares porque yo tengo mi póliza en dólares se lo sabemos llegar hoy se lo sabemos ver y qué es lo que dice este seguro para que vean cuáles son las bondades del mismo además como les digo es un ahorro y es una hora no a un plazo muy grande son cinco años porque hay seguros de este mismo tipo a 10 a 20 años pero eso se me hace ya muy lejanos y luego hay veces que dejamos de pagar por estar viendo no ya me aburrí son si no son mis siete años son otros no ya no ya y entonces dejamos de pagar y perdemos todo lo que para lo que pagamos y este no esté al quinto año se lo regresa creo que es más fácil aguantar cinco años que aguantar ocho o diez años o veinte verdad que también haya bien y ahí también se los devuelven pero en este caso pues dependiendo del tiempo que vamos nosotros vamos a manejar este seguro nos va a ser lo que nosotros tengamos de beneficios los beneficios que tienen pues le podemos poner los que aquí les vamos a mostrar ahorita pero también tiene otros otros beneficios adicionales pero eso sí tienen costo entonces esos seguros que tienen costo pues son para el caso de que una persona diga bueno lo que me estás protegiendo nada más es el caso de que me muera y si yo quiero ver que no que no me quiero no pienso en morirme sino que quiero seguir viviendo ahora entrale hoy qué tal si me accidento y nada más estoy accidentado y no me muero bueno mira hay dos cosas para la cuestión de salud en un accidente pues ya vimos que tenemos el seguro de gastos médicos para que nos curen en un hospital de buen nivel y ahora estamos viendo que en caso de que tengamos un problema por ejemplo de salud en que nos incapacitamos total y permanente no estamos muertos también pero podemos decir que ya nos incapacitamos de por vida y quién nos va a pagar quién nos va a dar dinero para toda esta situación bueno pues este seguro también puede fungir como tal muchos me han preguntado en algunas ocasiones soy el seguro este no puedo deducir si si lo puedes deducir dentro de tu declaración porque no es un seguro muy gravoso es un seguro pequeño pero muy bueno para gastos imprevistos para gastos así para gastos que dentro de cinco años pudiera yo tener muchos me han dicho yo dice fíjate que yo tengo mi hija tiene ocho años y si y dentro de siete va a cumplir para cumplir sus 15 me servirá y bueno pues nada más tendrás que hacer la cuestión de que a cinco años cuando tenga 13 vas a tener que sacar el dinero ya lo invertirás en otra cosa o yo te digo cómo lo hagas para que lo vuelvas a invertir ahora en otro tipo de programa y a lo mejor en dos años más te sirve para que le garantiza a tu hija que le vas a hacer una fiesta muy buena entonces todo esto puede servir este seguro puede seguir puede servir también hay gente que me dice no yo quiero un seguro de estos pero de verdad es que es de verdad que es de verdad para ti les pregunto no me dicen bueno yo quiero yo quiero ahorrar 100 mil dólares mensuales ah bueno ok entonces me estás hablando que vas a comprar una prima de un millón 400 mil quiere decir que en cinco años vas a tener ahorita siete millones de pesos quién sabe cuántos en ese entonces porque ya ven que ahorita el dólar se me está se me está desplazando muy fuertemente y quién sabe a qué niveles lleguemos por eso no manejo el seguro en pesos porque se desvirtúa el sentido del mismo y prefiero manejarlo en dólares porque en dólares me va a conservar me va a conservar el valor del tiempo el valor del dinero en el tiempo es por eso que lo hago me vamos a ver un poquito una tablita que yo que maneja la seguros seguros mafre de vida y me dice bueno dice mira si tú no quieres entrar a un tema de que de que no te gusta hacer exámenes médicos o cualquier cosa así dice bueno dice mira tenemos hasta un millón de pesos este está en pesos y tradúzcan la dólares verdad a como está el dólar entonces alcanzarán a lo mejor 75 mil dólares de suma asegurada y dicen y fíjate que no tengo examen médico nada más llena me la solicitud que más a lo más al ratito veremos y con eso es todo pues yo siquiera quisiera a lo mejor 150 mil pues tengo 52 años 53 si se alcanzan si alcanzas hasta ya alcanzas muy bien hasta 100 alcanzas 150 mil dólares sin ningún problema oye pero si yo quiero más yo quiero por ejemplo yo quiero 200 mil dólares bueno que no tiene 55 años bueno pues entonces tendrás que hacer un examen médico un exágeno de orina un electrocardiograma y una toma de sangre creo que no son exámenes así muy rigoristas como para que no pudiéramos también en un momento determinado si tenemos la capacidad económica para hacerlo pues de realmente comprar un seguro que sea de verdad un seguro verdad no nada más este comprarlo nomás porque si ahora uno lo pueden comprar porque le sobra el dinero otros porque quieren ahorrar otros porque quieren hacer una fiesta otro porque quieren a lo más a hacerlo para una graduación de su hijo dicen hoy mi hijo está comenzando la universidad dentro de cinco años yo necesito el dinero para la fiesta de él está bien fíjate bien la fecha que va a ser para que vea si te alcance el tiempo para que cuando sea el momento tengas el efectivo para que le realices la fiesta de graduación o lo que ustedes quieran ya les dije de 15 años o que cualquier otro cualquier otro evento que ustedes quieran hay algunos que acostumbran a los hombres pues a los 18 años hacerles una pachanga hay muchas cosas pretextos ya saben que nosotros mexicanos nos sobran para hacer una pachanga o para gastarnos la lana entonces este seguro está muy bueno porque nos sirve de ahorro y además de protección qué pasaría si no llegue el señor a la fiesta bueno pues le deja si quiere el dinero para que él y la familia que quedó tenga para cubrirlo o que termine sus estudios o muchas cosas como hemos estado diciendo bueno este seguro yo quisiera que lo tomaran muy en cuenta porque no es gravoso no es gravoso si ustedes bien las si ustedes bien las tablas ahorita las vamos a mostrar van a ver lo que cuesta por ejemplo para personas hasta 50 años es un regalo todo este este seguro lo que van a invertir nada más que así también es lo que les van a regresar les recuerdo que es seguro si si ahorran mil dólares al año solamente tendrán cinco mil dólares en los cinco años oye que yo quiero ahorrar dos mil dólares al año bueno tendrás diez mil yo quiero cinco mil bueno tendrás 25 mil todo dependerá de qué quieres qué quieres hacer cuánto quieres ahorrar cuánto quieres estar asegurado todo dependerá cuánto quieres y cuánto tienes también exámenes médicos son exámenes muy sencillos pero para cantidades ya muy gravosas por ejemplo ya de más de más de 250 mil dólares empiezan ya a hacer las cuestiones de electrocardiograma de esfuerzo y el cardeograma de esfuerzo ya comienza a tener problemas para la gente que ya somos grande que ya tienen más de 55 años porque ya el electrocardiograma en el esfuerzo pues nos hacen correr arriba de una caminadora para tomarnos nuestra presión arterial y realmente pues a veces nos dan hasta infartos ahí pequeños porque nos gana y nos gana la presión nos gana la ansiedad y la verdad que pues sí es fuerte y ahí yo cuando ya están grandes tienes tienes realmente tiene realmente capacidad deportiva podríamos decir para aportar es un examen médico de este tipo pues quién sabe entonces hay que ver qué quiero miren me he encontrado gente que cuando se va a hacer el examen a mí me dice no yo estoy sano bien sano y paca pelas una persona que yo tenía en mis mejores clientes un día me dice no si yo te compro un millón de pesos de de prima y quién sabe qué ok vamos a hacerle todos los exámenes le van y le hacen el examen médico respecto de la sangre de la toma de la sangre y que creen que resulta que tenía diabetes y él no sabía como la ven así me han tocado también personas que tienen hipertensión arterial que les determinan hay veces que les determinan soplos hay veces que les determinan muchas cosas y gentes también que luego me dice no no tengo nada pero a veces quieren sorprender y quieren comprar una póliza pensando en que pues al cabo la aseguradora no se va a dar cuenta pues fíjense que hay bancos de datos ahora en la cual están llenándose estos bancos de datos de todas las enfermedades que estamos teniendo van llevando un historial de cada persona con las computadoras ahora es muy fácil llevar todo entonces hay que tener mucho cuidado porque si estamos pidiendo este solicitud de los estudios de seguros y no cumplimos con los requisitos médicos y están viendo que estamos tomando en una aseguradora y no trae no trae no trae para ver si es cola y pega pues fíjense que esos esas cuestiones las van las van tomando muy en consideración y muchas veces esos bancos de datos hacen que se rechacen las pólizas que ya son grandes o medianas en las que ya intervienen exámenes pues bastante rigoristas por eso les digo de estos seguros son muy buenos para jóvenes para jóvenes hasta 50 años excelente excelentes estos seguros porque fíjense casi hasta pudiéramos ser hasta 225 mil dólares o hasta 200 mil dólares no les van a hacer examen y qué bueno porque eso le sirve bastante cuánto cuesta la prima ahorita veremos no se preocupen ahorita vamos a ir por partes y vamos a ir viendo esto quien paga los exámenes médicos la aseguradora la aseguradora nos dan un pase para que vayamos a los por ejemplo a los este a los hospitales ángeles y ahí les hacen los exámenes para sin costo son sin costo para ustedes ok para que ustedes sepan y eso es en todas las aseguradoras y no nada más no nada más este en una silla en otras no para todo así quien les diga que les van a cobrar pues están mal porque desde la comisión nacional de seguro de la comisión de seguros y finanzas está previsto que no se les cobre el examen médico ok ahora muchas veces por cuestiones de logística dice bueno pues toma estas en una población distantes bueno pues hasta el examen en tal parte bueno vamos a empezar vamos aquí las tablitas de los requisitos vamos a ver qué dice dice mira dice que es el que hace que la gente truene por lo regular cuando no tienen buena salud ahora esto ha hecho que algunos tengan que hasta retenerlos ahí en el hospital o en el laboratorio para que se repongan del esfuerzo que hace por eso se llama el esfuerzo entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones de los exámenes el examen médico pues no hay más que te hagan todo un reconocimiento general te toman tu presión tu tensión arterial te toman examen de examen de orina te hacen un electrocardiograma de reposo en primera tu toma de examen para ver si no tienes triglicéridos si no tienes si no tienes azúcar y varias cosas más si no tienes cáncer si no tienes sida si no tienes algunas cuestiones que impedirían el que accedieras a este tipo de por eso les digo cuando vean que tienen cosas así raras pues pueden acceder a lo mejor hasta 75 mil dólares sin ningún problema verdad porque cuando ya se está grande pero tiene un problema pues esto es lo que más le puede dar la aseguradora ok algún problema está aquí ninguno porque voy a pasar al siguiente punto ya me entendieron cómo se maneja la parte de requisitos médicos que tienen que hacer si tienen sumas aseguradas grandotas dice yo quiero un millón de dólares un millón de dólares de suma asegurada estamos hablando de 14 millones de pesos ahorita bueno pues todo te van a hacer solicitud examen médico examen general de orina electrocardiograma de toma de sangre electrocardiograma de esfuerzo más radiografía de tórax ahora fíjense en cantidades ya muy grandes las aseguradoras y la comisión nacional de seguros y fianzas junto con la secretaria de hacienda y han pedido les han pedido a las aseguradoras que sea que para quitarnos los problemas de evasión fiscal y todos que les digan a ver dinos tienes un balance general un balance auditado tienes tu declaración anual para ver si estás en posibilidades de comprarme 4 millones y medio de un millón de dólares para que me pagues 14 millones de dónde me lo estás pagando se acuérdense que ahora la ley antilavado de dinero les faculta a las aseguradoras a pedirles a toda la gente esta situación porque si no la aseguradora se quedaría con el problema porque es una obligación informar a la secretaria de hacienda ok entonces por favor no quieran sorprender porque los sorprendidos van a ser ustedes ahora no aceptan tampoco la cuestión de pagos en pesos así en dinero en efectivo por lo regular todo es en chequecito otras pasos de cuenta o tarjeta de crédito es con lo que se están manejando todo este tipo de programas este es una cuestión también para manejo de la ley antilavado de dinero ok alguna pregunta hasta aquí jóvenes continuamos bueno vamos a la lámina número 3 a ver seguro de vida denominada devolución de primas ya les dije que lo que paguen esta es decir devolución de primas 5 hay devolución de primas 10 hay devolución de primas 20 cual quieren verdad si es 5 son 5 años si son 10 ya es a 10 años y si es a 20 es a 20 años cual de los cual de los tres les gusta dicen bueno cuánto me cuesta pues es lo mismo nada más lo que va a pasar es que te van a dar más dinero al final dependiendo de lo que de lo que tú quieras a ver vamos a la lámina 4 dice el tema y vamos a ver qué tema y vamos a desarrollar hoy el seguro de vida normal sin cláusulas adicionales se acuerdan hace un ratito les dije que este es un seguro puro sin cláusulas adicionales que son las cláusulas adicionales bueno pues las cláusulas adicionales en un seguro de vida dice a ver más márcame lo que es muerte accidental márcame también la otra parte que dice pero las orgánicas que me quede y que me quede incapacitado total y permanentemente ok no estoy muerto pero si estoy incapacitado total y permanentemente entonces desde ese momento me dice te vamos a pagar todo a lo mejor esto te lo pagamos en una sola exhibición o en 12 mensualidades todo depende de cómo se haya contratado ok eso eso es lo que básicamente estamos hablando de las cláusulas adicionales seguro en dólares y usa por 5 pagos anuales se acuerdan les dije que son en dólares y 5 años edad para efectos de cómputo de prima anual ahorita lo veremos veremos cuáles le da para efectos de computar estas estas primas 5 primas básicas con devolución al término de los 5 años eso ya lo dijimos hace un momento lo vamos a repetir en un momento más qué documentos se van a requerir para hacer todo esto y ahora en qué momento tienen que pagar miren como este es un seguro que dice yo te empiezo a proteger a partir de este momento que tú me fijes y me digas que ya todo lo que hacemos hacemos el levantamiento de la solicitud y me tienen que llenar por favor ojalá tengan o si tienen cheque a nombre de la aseguradora o me tendrán que dar un voucher para que la aseguradora les haga un cargo a su cuenta de tarjeta ok dice el momento de la evolución del importe el momento es después de que ya se cumplieron los 5 años acuérdense o 10 o 20 pero en este caso es de 5 años ahora que les van a devolver solamente las primas básicas la prima sin cláusulas adicionales las primas de las cláusulas adicionales esas se quedan como costo de la aseguradora para los asegurados alguna pregunta hasta aquí bueno ok vamos a ver un poquito las 5 aquí comienza el viacruz y sabroso miren aquí en este en esta en esta tablita que tenemos esta tablita nos dice cuánto nos cuesta los seguros y nos dice miren en este lado aquí tengo en esta columna tengo todas las edades dice mira aquí tengo 75 mil dólares por qué pusimos 75 mil dólares porque 75 mil dólares más o menos es un millón de pesos de suma asegurada ahora decimos ah tú alcanzas hasta hasta 150 mil de suma asegurada o sea el doble ah muy bien entonces que alcanzas hasta casi dos millones de pesos ok está bien cuánto te va a costar y dices mira y dices dependiendo de la edad y dice qué edad tienes bueno mira vamos a poner es una y vamos a poner aquí vamos a empezar a ver las cuestiones de la edad y de las damas qué pasa con las damas no yo soy mujer y quiero un seguro así soy contadora y necesito un seguro como el que estás haciendo porque a lo mejor lo necesito para mi hijo cuando vaya a terminar la secundaria para poderlo mandar a la prepa o para poderlo mandar al tec o para poderlo mandar al lidero o alguna universidad que me gusta verdad que quiero que estudie y necesito tener guardar ahí el dinero preparadito para cuando termine estos estudios te dio lista para que haga una carrera y pueda tener éxito en la vida ok vamos a ver yo cuántos años tienes y si yo tengo 40 años oye esta mano fumas no no fumo ok si eres dame no fumas fíjate la base de cotización no es la base 40 sino la base 35 y se te va a costar 790 dólares al año por 75 mil dólares ok si tú pagas 790 790 dólares al año al final del quinto te voy a devolver tres mil 651 dólares eso es lo que en lo que consiste este este seguro lo que tú me pagues por cinco años te lo devuelvo al final del quinto año alguna aclaración hasta aquí no hay ninguna no me quieren preguntar ya no hay dudas bueno no ok vamos a ver ahora vamos a ver una persona que también es una dama pero ella sí fuma vamos a poner que es la misma persona pero ella sí fuma y poseer dama le vamos a quitar tres años nada más pero como fuma ya no le quito los otros dos entonces le cobraría sobre 37 años mientras pagaría 847 dólares y esos 847 dólares a que está aquí me darían cuatro mil doscientos cincuenta y cinco dólares de devolución eso es lo que me van a devolver de acuerdo a lo que ella estuvo pagando porque lo hicimos sobre 37 y no sobre 35 bueno pues porque fuma y esos dos años que no le quitan es precisamente por ese vicio ok porque pues es lógico no dicen que cuando uno fuma se le va restando la edad y a las damas pues les quita dos años a los hombres también ok ahora vamos a suponer que se trata de un varón el varón por ser varón no tiene descuento solamente las damas de san desvoso por el varón tiene 40 años igual que la persona de hace un momento a bueno pues él no le quitas nada pero no fuma aguantas quitarle dos años y entonces le vas a calcular sobre 38 años no se lo vas a hacer no se lo vas a hacer sobre sobre 37 sino sobre 38 porque porque son dos años menos de que no fuma y te cuesta 874 pesos y te devuelven los cuatro mil quinze noventa y ocho pesos que hayas pagado en dólares miren si ustedes ven en este caso fumen no fumen de todo lo que ustedes me paguen se los van a devolver ya que es lo que queremos bueno pues que estén bien protegidos entonces protéjanse bien porque de todos modos el dinero se les va a regresar y además van a estar demasiado protegidos alguna pregunta hasta aquí otra pregunta no tienen ninguna bueno vamos a continuar ya vieron cómo se aplica la tarifa se le investiga si realmente no fuma o es de buena fe a ver en este caso cuando tú no tiene cuando tú no vas a ir a examen médico por ejemplo en las dos primeras columnas el de 75 mil o el de 150 mil es de buena fe porque no vas a ir al médico no va a ser a nada pero si ya rebasas esas cantidades vas a tener que ir al médico a hacer el examen médico y el médico lo va a determinar de acuerdo con el estetoscopio de acuerdo con los exámenes que te va a hacer por ejemplo en el electrocardiograma de esfuerzo puede salir que fumas aunque tú digas que no de lo cual tienes alguna cuestión en la pladura y va a salir ahí y de todos modos se van a dar cuenta para qué decimos mentiras miren si decimos una mentira y después sale a la luz y llega a el siniestro que la de que la persona fallezca puede haber problemas de no pago porque si se dan cuenta entonces no pagan es muy difícil básicamente el seguro es de buena fe y es muy difícil que la aseguradora se dé cuenta pero pues si lo llegan a acachar pues si le van a hacer la cuestión de que no le van a pagar solamente le devolverían sus primas que es lo mismo que estaríamos haciendo si llega con vida verdad es lo que pasaría bueno alguna pregunta más ella buena fe para que de una vez a ver vamos a ver quedamos que el hombre no fumaba y le quitamos dos años pero si forma a bueno pues el señor se queda sobre 40 años él sí fuma y eso me dice entonces le cobran mil trescientos setenta y cinco después se lo van a regresar de todos modos le van a regresar cinco mil y cinco mil doscientos algo así entonces todo esto que les estamos diciendo es para que ustedes vean que la evolución de las primas que ustedes paguen pues va a ser va a ser en efectivo en dólares y a toda edad que va a estar todo esto verdad que no voy a poder a perder el poder adquisitivo en el tiempo por eso es que les digo yo que empujó de hacerlo en en dólares lo tenemos también de nudis pero no este no se está promocionando mucho porque tiene mucho problema ahorita la uri entonces no quieren estar teniendo problemas de las conversiones y todo esto y por eso lo están manejando más en dólares ahorita y esto le digo para una empresa que se llama mafre porque esta es una es una empresa que hace este tipo de sus hay otras empresas como metlife y nacional provincial axa entonces manejan una cosa que se llama seguro total que es igualito a este es igualito nada más que allá allá es diferente allá me dicen a lo mejor te voy a regresar el 70 por ciento de lo que me pagues te voy a regresar el 80 te voy a regresar el 40 te voy a regresar todo depende del programa que sea aquí se está diciendo aquí tengo la totalidad no son las que productos diferentes y que hacen cuestiones diferentes no todas las aseguradoras tienen este plan así como está diseñado pero hay otras que tienen uno muy parecido hay unas que tienen si me preguntan oye y si yo quiero más quiero que me dé más también todo depende de cómo se aporte cómo se diseñe cómo se haga y lo podemos hacer para varias aseguradoras de otra manera ok bueno vamos a vamos a continuar y ahora vamos a ver la cuestión de los de las formitas que hay que llenar miren para poder hacer una para poder hacer una póliza pues las aseguradoras nos piden que llenemos un macho de parte de ella que tiene ya registrado ante la comisión nacional de seguros y fianzas y este macho que lo tenemos que llenar y cumplir con todos los requisitos que tenga para que así podamos acceder al seguro que queremos aquí tenemos no tenemos más que nombre razón social este luego tenemos lugar de nacimiento su domicilio tenemos en donde nació la colonia la población luego nos piden del registro real de contribuyente en nuestra corp si es sexo masculino o femenino se acuerdan por qué verdad el sexo masculino y femenino si fumas y no fumas también aquí lo dice para que precisamente cuando te hagan esto miren el tipo de plan y cobertura es bueno devolución de primas es el que les dije moneda dólares ok la suma asegurada por lo regular les dije que eran 75 mil dólares mínimo para que no le hagan examen pero si quieren más bueno pues todo dependerá qué es lo que quieren muchos me dicen no yo quiero 10 de 75 para que no me hagan examen no fíjense que los 75 se suman uno por uno y esa es la suma asegurada grandotota y con base en eso les van a hacer los exámenes de acuerdo a la tablita que veíamos hace un momento ok bueno vamos a ver la vamos a ver la 7 pues es el reverso de esta póliza de este formato el 8 bien estos datos que están aquí precisamente es lo que se llama lo de la ley anti lavado de dinero la ley anti lavado de dinero me está pidiendo dice a ver dame tus datos personales otra vez tu nombre tu fecha de nacimiento tu rfc tu cuerpo dame un domicilio y dime a qué te dedicas ok ahora fírmale ahora dime me puedes me puedes adjuntar algunos documentos tienes identificación oficial si cuál es una identificación oficial pues puede ser nuestra cédula profesional nuestro pasaporte o así nada más ahora dame una constancia de la curva ok también ese es otro documento que me están pidiendo dame un comprobante de domicilio que sería el comprobante de domicilio que le pudiéramos dar bueno podemos dar como comprobante de domicilio pudiera ser el gas pudiera ser la factura del gas puede ser la factura del teléfono ok la factura del skype también se lo podemos dar esos son los documentos que pueden caber en este tipo de datos que nos están pidiendo y esto nada más es para la cuestión que les digo que está pidiendo la secretaria de hacienda miren ya que llenamos este documento la aseguradora pues nos despide esta que es esta que es la que le llaman la carátula y aquí nos dice oye dice mira dice tienes un seguro de vida dice por 75 mil dólares tu plazo del seguro dice son 5 años tu plazo de pago son 5 años ok oye cuento en la prima anual ah pues mira para este caso para su servidor que soy el que está en el ejemplo dice tú vas a pagar cinco mil trescientos cincuenta y tres veinticinco ah ok muy bien de dónde nació todo esto bueno de aplicar la tablita que vimos y yo soy hombre y no no fumo entonces nada más me descontaron dos años verdad yo tengo 65 años me quitaron dos cotizaron sobre 63 de ahí es de donde sale este valor posteriormente me dice oye para que estés en lo cierto que te dije aquí mismo dice en las coberturas que te estoy dando dice si la seguridad viva conmigo el término de la vigencia del seguro más fuerte pelear que le devolverá la suma de las primas pagadas por la cobertura básica más la suma de los recargos fijos el no para devolverle será de 26 mil 766 25 como usted me van a devolver la totalidad de lo que yo pague dentro de cinco años oigan a como esté el dólar en ese entonces va a estar muy buena la devolución a lo mejor me sirve para irme de pachanga o para festejar para festejar ya los 70 no para eso puede servir para irme de parranda así podría ser bueno pues adicionalmente se le aseguró se le se le está firmó se le devolverá las unas de sus extra primas porque bueno porque también se lo van a dicen oye es que tú pues fíjate que estás maldito que hicieron una operación de divertículos y y ya no te lo hicimos pero aquí el banco de datos lo tiene y te vamos a estar primada lo mejor no te cobramos no te cobramos este los cinco mil cinco mil pesos pero pues por esa situación te vas a cobrar tres mil trescientos dólares más entonces por eso me cobraron cinco mil trescientos no ya sé me van a devolver los cinco mil trescientos por cinco eso es a lo que se refiere aquí el plazo de gracia para todos es de treinta días en qué es el plazo de gracia se acuerdan que todas las pólizas de seguro gozan de treinta días para que se cubran si se pasa el treinta y un nuevo día después de las doce del día y sucede el siniestro les quiere decir que no les pagan ok por eso yo siempre estoy en desacuerdo en esa situación de quisiera después pago no hay que pagar para que puedan tener el derecho a que a cobrar en caso de siniestro ok y eso se lo digo para todo tipo de seguro no nada más para el seguro de vida bueno bueno dice nota la prueba no es debida contempla en el cargo fijo se incluyen se incluyen y forma parte del contrato de los siguientes anexos y tenemos que ver hay anexos como los que ya vimos que era la la curva era su identificación que es este la cuestión está del teléfono varias cosas son los documentos básicamente que nos están pidiendo para poder hacer este tipo de seguro les endoso de garantía que es el endoso de garantía se acuerdan que dijimos que este seguro es por cinco años bueno les están diciendo aquí que les van a asegurar que durante cinco años ustedes van a estar pagando y van a tener el endoso de que garantizarán pisándoles que van a poder pagar cada año y al final del mismo les van a dar lo que hayan pagado de la prima básica si hacen primas adicionales ya les dije que esas son se quedan como costo bueno vamos a ver ahora bueno hay una cosa que es muy importante aquí determinen para el caso de que uno fallece de que fallezca que quien va a cobrar hay que ver aquí una cuestión que yo sí me gusta mucho recalcarles y que ya se los he hecho en otras en otras ocasiones y les digo los menores de edad cuando son hijos y son menores de edad hay que dejar una albacea o hay que dejar un hermano mayor o el tío todos porque es una dificultad para poder cobrar entonces en este caso se dice se lo dejo a mi hijo carlos que tiene 14 años sí pero mientras no sea mayor de edad tendrá que cubrir tendrá que podrá representarme como albacea mi hermano fulano de tal y ya con eso pero dejen a alguien que pueda cobrar si no no va a poder cobrar los niños que los jóvenes que tienen menos de 18 años no pueden hacerlo ok tienen que hacer eso por favor tomen muy en cuenta esta situación que les estoy diciendo este yo me dicen se lo puede dejar a mi papá pues déjaselo a tu papá pero como una opción de que él es el albacea porque si no tu papá lo mejor se lo va a gastar el abuelo se lo gasta hombre se va con las chavas o alguna cosa así que ya valió verdad cuando uno está más viejo cuando le pican más la cresta entonces teniendo lana pues vámonos entonces por favor no hagan eso déjenselo pero nada más para que lo para que lo vea nada más pero no para que se lo gaste el dinero es para sus hijos por favor o para o para la que más quieren por favor también ok bueno recuerden que para manejar la cuestión del parentesco en los hijos se va a requerir que el acta de nacimiento ni que aparezca el nombre del papá el nombre de quien aseguró toda la cuestión esta a ver vamos a ver bueno para efectos fiscales como nosotros dijimos que este seguro lo podemos deducir si eso tenemos que tener una facturita verdad esas que nos envían por correo ahora las empresas bueno estas aquí mafre que se nos lo dan a los a nos lo dan a nosotros los agentes para que se nos hagamos llegar a su a su correo vean la que cubre todos los requisitos fiscales y pues ya podemos hablar de que con eso ustedes podrán hacerlo deducir a otra cosa cuando ustedes recuperen la el importe de los cinco pagos les recuerdo que lo van a tener que acumular por qué por qué si lo no más al contrario es eso verdad si dedujimos vamos a vamos a acumular estamos hablando de qué fue lo que hemos estado hablando ahorita es primero el seguro se llama seguro de vida denominación seguro de vida tradicional plan de evolución de pib a 5 años con suma asegurada de 7 mil dólares verdad ese fue el ejemplo que les pusimos ahorita usa dice a el seguro de el seguro de vida normal el cual no tiene cláusula nacional sólo cubre muerte ya sea natural o por accidente sólo cubre la cantidad de 75 mil dólares usa las primas se cobran se cubren en forma anual el año lo pueden pagar hasta mensualmente con su tarjeta de crédito por qué porque en hombres quedamos que por el simple hecho de ser humano hay nada no se resta nada pero si no fumar le quitan dos años entonces queremos que si el cuate este tiene 40 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 41 40 20 42 la solicitud de segura de vida individual suma asegurada menor a un millón de pesos ok quinto por lo tanto como resumen se les pedía que para estar en posibilidad de emitir la póliza correspondiente les dotan a cada uno de los solicitantes serán a estos estos ustedes llegan a contratar conmigo yo les tengo que enviar esta documentación les tengo que enviar una solicitud de seguro de vida individual suma asegurada menor a un millón de pesos MAFRE persona física datos y documentos de asegurabilidad beneficiario ¿por qué? porque esto es para mandarse a la Hacienda para la cuestión de de la protección esta de lavado del dinero que quiere Hacienda pero les mandamos las tablas de valores sumas a favor de solo tomar la primera que dice edad 75 mil para lo cual se atenderá la determinación de la edad para ver seguro de acuerdo con el punto número a ver ahora vamos al ya al 20 dice para lo cual se atenderá la determinación de la edad para efectos de seguros acuerdo del punto número primero B los cuales se sube requisitarios me los devolverán junto con los siguientes documentos copia de ficha de depósito hecha en cualquiera de las siguientes formas me lo pueden manejar como una transferencia vía a Bancomer a la cuenta que tenemos ahí o depósito en la cuenta de cheques de Bancomer también les damos el número les pido que cada vez que vayan a hacer un depósito gracias por ver el video